Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante a tratar acerca de esa decisión que deben hacer los padres al enfrentarse a las malformaciones genéticas que pueda tener uno de sus hijos. Nos acompañan diversas especialistas, pero también antes me gustaría presentar y saludar a mi compañero Héctor Mondragón. Toy, querido Toy. Querida Daf, muchas gracias. Muy buenas noches. Qué gusto que la gente nos acompañe en un tema pues un tanto difícil. Tenemos especialistas como siempre. ¿Y qué te parece si presentamos a nuestra primera panelista? Por supuesto, adelante. Nos acompaña Dalia Habana Ayala. Ella es enfermera. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. También está aquí Janet Sigala, quien es psicóloga y coach de vida y también pues para padres de familia. ¿Qué tal, Janet? ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida a todos. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña María Teresita Cruz Guevara. Ella es abogada y madre de una hija especial. Bienvenida. Hola, mucho gusto. De una hija especial que se llama Brenda Cristina Mendoza y tiene 36 años. Ah, qué. Bueno, pues bienvenidas las tres. Muchas gracias. Comencemos a platicar acerca de este tema porque parece ser un poco controversial hoy en día acerca de esa difícil decisión que toman los padres al enfrentarse por sorpresa. Algunas veces me supongo que no, pero de tener ese compromiso de vida con un hijo. ¿Verdad? O sea, platiquemos, doctora, bueno, enfermera, ¿cuáles son las malformaciones congénitas? Todas estas son con las que nace el bebé, que se detectan durante el periodo de embarazo o algunas se llegan a dar. Anteriormente, pues obviamente hasta el momento del nacimiento del bebé, pero pues la tecnología ha avanzado tanto que en estos momentos todo se puede ya diagnosticar o detectar a tiempo por estudios de laboratorio. Y también por los ultrasonidos, como han visto han mejorado hasta 4D, ya hay para ver todos los detalles del bebé, desde su columna vertebral, su cerebrito, manitas, corazón, abdomen. Es una de las malformaciones con las que también nacen los bebés, que a veces no llega a cerrar su abdomen. O si también trae alguna malformación, labio leporino, un dedito extra, todo eso conforme a las malformaciones físicas. Y pues obviamente hasta que nacen sabemos ver lo motriz, lo neurológico, esa parte también lo visual y auditivo. Regresamos un poquito, dice que en los primeros meses se puede detectar una malformación. Una vez que ustedes como especialistas detectan esto, se lo comunican a los papás, ¿qué pasa en ese momento? Desde el primer mes de vida de tu embarazo empieza el control prenatal, se le llama, control prenatal, citas prenatales. Y también existe la enfermera prenatal para que acudan a la cita todas las que están embarazadas. Y pues obviamente el golpe o el impacto hacia las mamás. Es muy difícil tan solo aceptar que tu bebé viene con una discapacidad. Es el miedo, tan solo el miedo de cuando vas a ser madre primeriza o que vas a ser mamá nuevamente y que te enfrentas a este problema. Porque en realidad pues sí es un problema porque piensas qué le espera a tu bebé, qué va a ser para ti y para las personas. Porque es un entorno completo el que está involucrado. Ahora bien, se supone que como padres de familia, antes de concebir, deben de tener un poco de atención médica antes del embarazo. Se recomienda por lo general. Pero también hay ocasiones, Teresita, en que no se da por decir, no se lleva a cabo ese proceso. En este caso fuiste madre soltera, decidiste tener un hijo, una hija que nació con este tipo de malformaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia, el impacto de haber tenido ese acontecimiento en tu vida como madre? Pues sí, cuando tú decides tener un hijo o una hija sin estar casada, obviamente no hay exámenes pronunciales que se pudieran determinar alguna posibilidad de algún riesgo para el bebé. Entonces, pues no te esperas tú que vaya a tener una situación común, una discapacidad. Tú te enfrentas primero al rechazo social, como madre soltera, después al de sus papás. Y después te enfrentas a la realidad de que tu hijo tiene una discapacidad. Para esto, pues, te llevas un trayecto, porque no te determinan inmediatamente que tienes discapacidad. Hasta más o menos como el año que es que yo me entero que tiene una discapacidad. Y, pues, en ese momento, pues, ya que haces, o sea, lo que haces es enfrentarlo, informarte lo más que puedas y un peregrinar, pues, con los médicos, porque no te dan un diagnóstico exacto. No hay un manual tampoco, ¿verdad? Exactamente. Y en el transcurso de su desarrollo, pues, te vas enterando de varias situaciones de salud, sobre todo mental, que trae tu ubicatura. Pero tú en ese primer año no notaste algunas características diferentes de cómo se comportaba. Ella nació con una inmadurez en el pílor, entonces estuve en una silla de Benflo durante aproximadamente un año, donde no se podía bajar de la sillita. Entonces yo no me he dado cuenta que no manejaba el tronco, que no se enderezaba, que no hacía ciertas cosas que para un bebé a esa edad ya debe de hacer. Hasta el año le diagnostican que tiene un retraso mental por falta de oxígeno en la ser, que fue una negligencia médica. Entonces cuando yo me enfrento ya a lo que viene a las terapias diarias, para poder lograr que tuviera un desarrollo más o menos aceptable en ese momento. Así es. Janet, un proceso muy difícil para los padres de familia, en primera, enfrentarse a esta situación. ¿Cuáles son los rasgos más comunes de estas personas que se llevan, pues ya, empiezan con una vida de ese tipo? Claro, que se enfrentan a esta situación, ¿verdad? Bueno, como en el caso de Teresita, bueno, ella no esperaba que llegara una bebé con características especiales, ¿verdad? Diferente es cuando los papás saben de antemano que ya viene un bebé y aún así deciden que nazca, entonces lo manejan de diferente forma. Pero las características principales es el miedo a saber si lo voy a hacer bien, el miedo a la incertidumbre de saber qué me espera, si es que voy a tener la capacidad emocional de sostener a este ser humano que viene y que va a depender totalmente de mí, ¿no? Normalmente los pacientes que llegan a mí, que no son tantos que aparezcan porque tengan este tipo de situaciones, pero es como la incertidumbre, el miedo, que principalmente es como lo urgente a trabajar. Claro. Un tema, por lo más interesante, muy vulnerable, muy sensible, sobre todo, pues el caso de Teresita. Quería, Daf, ¿qué te parece? ¿Hacemos una primera pausa? Por supuesto que sí. Vamos, hagamos esta pausa. Regresamos, no se vaya, esto es Tabú. Si tú tuvieras una persona que te ayude a bañar, a cortar uñas, a dar comida, a cambiar pañal, tu vida sería diferente, dice, pero por supuesto que sería diferente, pero o compro medicamento o le pago a un enfermero. Hay mamás que de verdad son ya, conocen también a su bebé y saben manejar muy bien las ondas, el bañarlos, cambiarlos, movilizarlos, que de verdad a veces yo admiro cuando me toca verlas, como ellas ya saben cargar a ese bebé tan grande y todo el esfuerzo que llevan. Estamos de regreso, muchas gracias por confiarme en nosotros. Estamos transmitiendo desde Level Social Club, aquí en la ciudad de Morelia, en la avenida Enrique Ramírez Miguel, y estamos hablando de un tema que tiene que ver con amor o egoísmo, y a mí me gustaría preguntarle a nuestra especialista en nuestra campaña, ¿cuáles son los tipos de malformaciones o los principales tipos de malformaciones con los que ustedes tienen que lidiar como expertos? Mira, malformaciones son bastantes, tantos motriz, neurológicas, fisiológicas del cuerpo. Algunos de los que nos han llegado pacientitos que recibimos en el área de urgencias, en el área de pediatría, son niños que no se valen por ellos solos, no tienen un manejo de su cuerpo, no tienen el desarrollo neurológico a su edad, tienen dificultades para comer, no de gluten, no tienen control de su cabecita, comen por sondas. Para sus necesidades dependen el 100% de mami, cuidarles que puedan respirar bien. Si se enferman de una tos, es muy complicado el manejo de las secreciones, que no les broncoaspire con su misma saliva, con una flema. Es esta parte complicada del cuidado, que no pueden caminar. O sea, mientras son bebés, los puedes llevar contigo a todas partes, pero llega un momento en donde ese bebé es más grande que la mamá, y para transportarlos y moverlos es muy complicado. Dalia, tú trabajas obviamente en un sistema de salud de gobierno. Ahora bien, ante estas posibilidades que tienen los padres de familia de acercarse a ustedes, ¿cuáles son esos tratamientos los más, por decirlo así, los que tienen, son más utilizados para brindar calidad de vida a todos estos niños? Pues hacer los abordajes que dependan de una cirugía para colocarle su sonda, para que coman. Afortunados los que tienen y cuentan con este derecho de atención, un servicio de la institución, ya sea IMSS, ISTE. En salubridad, obviamente, pues los de gobierno, si ya es cuestión de los mismos pacientes, costean algún material, algún porcentaje que también se les da. Y pues en todas las instituciones está esta parte de que se les da la rehabilitación a los niños, pero pues obviamente que la demanda hacia todos los hospitales federales públicos es demasiada y pues no se puede dar la atención como quisieras para rehabilitación física, neurológica, pero lo que por nuestra parte es enseñar a la mami a darle este cuidado y el manejo a tu bebé. Es como mostrarles qué deben de hacer y luego ya llevarlo a casa. En algunas ocasiones hay mamás que de verdad son ya, conocen también a su bebé y saben manejar muy bien las ondas, el bañarlos, cambiarlos, movilizarlos, que de verdad a veces yo admiro cuando me toca verlas, como ellas ya saben cargar a ese bebé tan grande y todo el esfuerzo que llevan. Así es. Felicita, en tu caso, nos quisieras compartir tu historia de vida. ¿Cómo fue ya una vez, como la enfermera lo dice, puedes cargar a tu bebé, pero ya cuando... Yo creo que tu hija, pues yo creo que está más alta que tú. Pues está más o menos del tamaño, pero sí llega un momento en que sí te mueven, que ya no es fácil manejarlos, como decía aquí la señorita, que ya no los puedes transportar de la misma manera que cuando eran bebés. Implica, pues, que tú también tengas desgaste, por ejemplo, en columna, por estarlos manejando. Ya la mía tiene 36 años, entonces, pues yo ya tengo problemas en cadera, en columna, y ya para mí es más difícil, como usa pañal, ella ya afortunadamente le digo que levante la cadera y la levanta, poderle cambiar el pañal, pero yo le tengo que bañar. Como un bebé, cortarle las uñas de los pies, secarle los pies, limpiar los oídos, peinarla, todo yo le tengo que hacer. ¿Has enfrentado sola a todo eso desde que ella nació? Sí. ¿Dónde está el papá? Pues el papá hizo su vida, tiene su familia, y ahorita por ahí tenemos una cuestión legal. Yo, pues, buscando los derechos de mi hija. Y, por ejemplo, Teresita, tú eres licenciada, eres abogada. ¿Cómo te has desarrollado en tu terreno profesional? No, pues llegó un momento en que lo tuve que dejar, porque me tengo que dedicar a ella al 100%. No es una chica que yo la pueda dejar en cualquier lugar encargada. Por las mañanas va a la escuela, y después de recogerla de la escuela, la llevo a terapias. ¿Una escuela especial? Sí. Para la edad que tiene ella, ya no hay después las instituciones de gobierno. El teletón a ella no le sirve, hasta los 18 años. Entonces, tiene que ser de paga. Y, pues, a mí me queda muy retirado de la casa, es de lado a lado de la ciudad. Y después la tengo que llevar a la crea terapia. Entonces, es dedicarle casi todo el día a ella, desde que amanece hasta que se duerme. Entonces, para mí, el hecho de yo dedicarme a mi profesión, sería, pues, dejarla abandonada. O sea, no tengo ninguna persona más que sea a cargo de ella. Aprovechando la pregunta como abogada, ¿qué tanto se ha legislado en la materia aquí en Michoacán? ¿Falta mucho por hacer? Sí, falta mucho por hacer, porque hay algunas instituciones que les proporcionan alguna ayuda, pero no es al 100%. O sea, no es suficiente. Ella tiene que tener un ingreso a fuerza, porque sería imposible medicamentos, pañales, terapias. Y médicos especialistas, porque ella tiene especialista de neurólogo, dentista, porque es un dentista especial. A ella tienen que asistir las cinco personas para poderle limpiar sus dientes. Y son cuestiones que luego no se las brindan las instituciones públicas por la cantidad de trabajo que tienen, porque no quieran, sino que tienen mucha demanda. Así es. Entonces, en la cuestión de... Yo comentaba el otro día que en un procedimiento los términos legales son igual para todas las personas. No hay una excepción para este tipo de casos. Aunque sí se manifiesta que los derechos de los niños y niñas o adolescentes y con discapacidad se debe de tener cierta preferencia o cierta atención, prioridad, pues. En la práctica no es así, porque también tienen mucha demanda de casos. y no hay el suficiente personal para poderlo realizar. Así es. Janet, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué forma podemos ayudar a los padres de familia a que lleven una vida normal, plena? Bueno, difícilmente podrán los papás vivir una vida como el resto de los papás, ¿no? Que no tienen hijos con capacidades diferentes o especiales. Así es. Aquí, escuchándolas, y bueno, dentro de lo que yo vivo, me doy cuenta cómo sí realmente se necesita darles un trato especial a este tipo de padres y madres, porque no tienen una protección. Realmente, ni siquiera el sostén existe para las personas con capacidades diferentes o especiales, porque no todos son beneficiarios de ellas. No todos tienen servicio social, seguridad social. Claro. Algunos pocos tienen la capacidad económica para atenderse a lo mejor en otros países o en otras ciudades o en clínicas especializadas. Porque supongo que también son costosos los tratamientos. Por supuesto. Yo de manera particular desconozco todo este tema, los costos o todo lo que se tiene que hacer, pero puedo entender cómo un sostenedor de este tipo de personas, como en el caso de Teresita, que ella tiene que estar 24 horas sosteniendo la vida de otra persona. Necesita también quien la sostenga a ella. Claro. ¿No? Y aquí, ¿de quién es la obligación de sostener? Bueno, sabemos que para eso existe la seguridad social, ¿no? Para que sea de manera integral que esté con nosotros. Principalmente yo atiendo madres, principalmente mamás, porque somos las que regularmente estamos al frente de la casa en todas las situaciones, en casos especiales, y no. Somos las mamás las que normalmente estamos al frente. Y entonces, luego el espacio terapéutico le sirve justo como para un lugar de huir. Es una puerta de huida para salir de este entorno en el que yo me encuentro, en el que realmente necesito ayuda. Claro. Y muchas veces yo les pregunto, si tú tuvieras una persona que te ayude a bañar, a cortar uñas, a dar comida, a cambiar pañal, ¿tu vida sería diferente? Dice, pero por supuesto que sería diferente. Pero, ¿o compro medicamentos? ¿O le pago a un enfermero? Sí. Y realmente, cuando se acercan es, lo hago porque alguien me está ayudando para estar contigo, para venir y darme este regalo de poder platicar con alguien externo el tema de las emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de difundir más, ser más empático con estos cuidadores, con los primeros cuidadores de este tipo de personas. realmente no los volteamos a ver. Vemos dentro de las campañas que se hacen o dentro de los movimientos políticos, ¿no? Que se enfoca, bueno, los niños especiales, este tipo de temas. Bueno, y el que sostiene a esa persona donde está, pareciera invisible, pero debemos de tener claro que si no existiera este primer cuidador, ¿cómo estaría esta persona con capacidades diferentes? Entonces, yo invitaría a esto como a difundir más, visibilizar más esta persona que está sosteniendo física, emocionalmente, a esta persona con capacidades especiales. Incluso lo hemos visto, ¿no? Hoy en la televisión que anuncian varios diversos programas de asistencia, obviamente, para este sector de la población y sin embargo, no todos, no todos están tampoco, pues, no es para todos. No hay capacidad y hay un límite, de verdad, también. Pues sí, porque yo le comentaba aquí a las compañeras, cuando tú te dedicas en cuerpo y alma a una persona, si estamos hablando no nada más de personas con discapacidad, hay gente que cuida a los papás o algún hijo que tuvo un accidente o al esposo que tuvo un accidente y es el cuidador primario. De hecho, hay un síndrome que se llama el cuidador primario. Síndrome del cuidador. Así es. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos tienen que renunciar al trabajo, renuncias a tener otra pareja, renuncias a tener una vida social y renuncias a tener una pensión porque te tienes que retirar de trabajar. entonces, cuando falta la persona a la que tú estás cuidando, ¿qué es lo que va a suceder con la persona que era el cuidador primario? Se queda totalmente desprotegido. Sí. porque sin una pensión enfermo, a veces se va primero el cuidador primario que el enfermo. Entonces, en esa cuestión está totalmente abandonado el cuidador. de hecho, hicieron una campaña de una marca de pañales que vi en Facebook en estos días. No digo la marca, pero estaban diciendo que quién cuidaba al cuidador. y una serie de comentarios, pero cantidad de gente que manifiesta por qué cuida a sus enfermos. Pues, primeramente, es por el amor tan grande que les tienes porque no sé de dónde sacamos pila. Amor, paciencia. Amor, paciencia, tolerancia para poderlos cuidar. Fuerza. Y fuerza y cuidarlos bien porque hay quienes los maltratan, ¿verdad? Porque son seres que están indefensos. Claro. Tú eres su voz. Tú aprendes a descifrarle su mirada. A aliviar. Sus gritos. Sus necesidades. Hasta en la noche los escuchas aunque no hagan ningún ruido. Entonces, realmente estás como un como un muégano con ellos. Aprendes todo eso. Ahora bien, estas malformaciones no nada más vienen siendo congénitas, sino también hay diversos factores. ¿verdad? Sí, tanto hasta por medicamentos. No todo mundo estamos exentos. Lo digo en mi caso personal. Soy del área de la salud. Tengo un hijo y mi hijo tuvo una, tiene una discapacidad auditiva por un medicina sobre dosis de medicamento. ¿Por qué? ¿Qué tú tomaste embarazada? Mi bebé ya, mi hijo ya grande, ya mi hijo tenía tres años, dos años. Cuando se enferma, obviamente, va al doctor, estuvo hospitalizado, se le aplica el tratamiento, pero obviamente todos los medicamentos tienen una reacción. Todos, al final de cuentas, así como también mejoran tu estado de salud, obviamente, afectan algún sistema de tu cuerpo y pues mi hijo dentro de toda esta multitud de esta población, mi hijo fue uno de esos pequeños que el medicamento hizo una reacción. Mejoró, se alivió, pero hubo una consecuencia a causa de este medicamento. Mi hijo tiene oído valioso, mi hijo tiene pérdida auditiva de su oído derecho. Tiene oído valioso y pues obviamente cuando también yo lo detecto a sus tres años, al empezar a ver las actitudes de mi nene que pone un poquito más de atención, los movimientos físicos y pues sí, también desde ahí viene el sacrificio de una escuela especial y aprender a que mi hijo maneje y expresa y de hecho mi hijo lo ven y dicen en verdad tiene un problema porque sus maestras desde el primaria me decían es impresionante porque hasta con sus compañeros él lo maneja. Háblame de este lado porque recuerda que de aquí no te escucho. ¿Qué edad tiene el niño? Ahora ya tiene 15 años. ¿15 años? Sí. Quédate nada más. Sí, sí. Qué caray. Bueno, pues vamos a continuar con esta plática. A usted lo invitamos a que se acerque a nuestras redes sociales, nos haga conocer sus dudas, sus comentarios. Ya lo sabe, esta es la quinta temporada de Tabú. Regresamos. Para empezar, hay diferentes tipos de discapacidades. La discapacidad que tiene mi hija es como de un 90%. Entonces, para ellos no hay posibilidad de aprender alguna actividad, algún, ¿cómo les llaman? Algún oficio. Porque hay gente que habla de discapacidad y dicen, no, pues es que sí pueden hacer esto, pueden ser independientes, pueden tener una vida, se pueden casar, como es el caso de los chicos con síntomas, ¿verdad? No todos. O sea, hay diferentes características y diferentes tipos de discapacidad. Es eso, es como fijarnos nosotros que no estamos en esa situación, en toda esa fuerza que estas personas tienen, ¿sí? Y como nosotros muchas veces estamos quejándonos o renegando con la vida que nos ha tocado. Ya estamos de regreso, estamos transmitiendo su programa Tabú desde el Level Social Club aquí en la ciudad de Morelia y seguimos hablando con nuestro panel de especialistas sobre malformaciones que tienen congénitas nuestros bebés y todo lo que tiene que llevar una mamá cuando tiene un bebé con esta condición, con esta discapacidad diferente. Y yo quisiera lanzar una pregunta que nos hace alguien del público. Dice, ¿por qué una mamá o un papá decidiría tener un hijo o hija con discapacidad? ¿Qué lo mueve? Teresita. Pues en mi caso yo no lo supe en el embarazo. O sea, fue hasta que nació la niña que se determinó que tenía una discapacidad. Pero igual he visto casos de mamás que están en la escuela de mi hija que aún ni sabiendo que el niño ya venía con una discapacidad decidieron tomar la decisión de tenerlos. ¿Por amor? Pues a lo que volvemos, no el amor tan grande que le tienes esto a tus hijos porque tomar una decisión de esas y desconocer todo lo que implica porque lo que implica pues son gastos, es atención, es tiempo. Hay personas que no tienen la capacidad económica para enfrentar este tipo de situaciones. Realmente es muy difícil para ellos, yo lo he visto, llevar a sus criaturas en la combi, cargarlo, la movilidad, trasladarlos y aparte atenderlos con el tiempo y la atención que requieren en general estos tipos de chicos. Así es. ¿Las creencias religiosas influyen para tomar una decisión sobre evitar el nacimiento de un ser con malformaciones? Considero que sí. Seguramente una persona que tenga una creencia religiosa muy arraigada en donde dentro de esa creencia religiosa esté castigado por Dios, el quitarle la vida o el permitir que un bebé no nazca, pues lo tomarán como conciencia, lo llevarán como conciencia. Incluso yo creo que aún estando ya conscientes de que su hijo viene con alguna malformación en el embarazo, incluso así la religión también los detiene, ¿verdad? Por ejemplo, en un aborto o no sé. Sí, o sea, pues es esta parte como dice la psicóloga, la parte religiosa, pero también hay veces que pues la cruda realidad también lo piensan y tener ese valor de decidir continuar, creo que no somos quién, en lo personal me apunto, no somos quién para decidir quién vive y quién no. Tenemos otra pregunta, yo creo que va para Teresita, ya lo dijo, pero me gustaría que ahondar un poquito más, ¿qué se necesita para poder cuidar a este tipo de personas especiales? Parte del amor, de la fuerza, de todo lo que ya nos platicaste, ¿qué te mantiene en este momento y qué te preocupa a futuro? Pues que me mantiene siendo hincapié otra vez en el amor, yo creo que sin eso yo no hubiera podido salir adelante y bueno, con el apoyo de algunas personas como es el caso de mi madre y es... Obviamente hay una red de apoyo. una red de apoyo de algunos de mis hermanos y pues personas, ángeles que me encontraron en mi camino, que Dios me ha puesto en cada paso que doy y en relación a lo último que me comentó. ¿Te preocupa que te pase algo a ti? Sí, me preocupa, porque qué va a pasar con ella cuando yo no esté. O sea, la relación con su papá es nula, estamos en un procedimiento judicial y no tiene ningún acercamiento con mi hija. Entonces, yo sé que legalmente a él le correspondería cuidarla, pero como no hay ninguna relación, pues sí me preocupa que la vaya a ingresar a algún orfanato, algún albergue, alguna cosa de esas cuando yo no esté. entonces, no es difícil para la familia decir, ¿sabes qué, hermana? o yo me quedo con ella, porque no nada más es la cuestión de cuidarla, es la cuestión económica. O sea, ¿quién dice yo me voy a hacer cargo de ella tanto físicamente como económicamente? ¿sí? Entonces, también es algo que a mí me preocupa y que también tengo que poner atención en ver cómo puedo solucionar eso para el día que yo no esté. Coach, en este caso, ¿de qué manera se le puede ayudar? Pues sobre todo a las mamás que ya lo decía que son las aguerridas, las luchadoras, que tienen un caso como el de Teresita que se preocupan, por supuesto, nadie tenemos la vida comprada, pero pues obviamente hay preocupación. Por supuesto, hay preocupación y sobre todo en estos casos tan particulares, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho, de verdad, ver cómo los seres humanos tenemos una fuerza tan, tan, tan... No sé cómo decir, hasta que nos enfrentamos a la situación nos damos cuenta de las fortalezas con las que contamos. Luego muchas mamás que tienen un trayecto largo, como en el caso de Teresita, que dicen, ¿cómo es posible que haya llegado yo hasta aquí durante tantos años? ¿De dónde es que esa fuerza, ¿no? Y ella comentaba, yo creo que si mi hijo hubiera nacido cuando yo tenía 20 años me hubiera muerto y yo le puedo asegurar a ella que no se hubiera muerto, hubiera estado tan entera como está ahorita, ¿sí? Entonces, es eso, es como fijarnos nosotros que no estamos en esa situación, en toda esa fuerza que estas personas tienen, ¿sí? Y cómo nosotros muchas veces estamos quejándonos o renegando con la vida que nos ha tocado, ¿sí? Es que ella se dé en cuenta la fuerza y el valor que existe dentro de las terapias en un proceso que no es largo, ellas logran darse cuenta, ¡guau! Tengo una capacidad impresionante porque me levanto cinco de la mañana, me duermo una de la mañana y aún así me despierto dos veces en la madrugada y aún así tengo esta fortaleza y este interés. por supuesto es necesario hablarlo, es necesario compartir, me está pesando, me duele, me cansa, me estresa, quiero llorar, ya no quiero estar aquí. Sí, para eso estamos estos espacios que son totalmente de apertura y confianza para que los cuidadores primarios puedan ser ellos realmente. Así es. tú como enfermera obviamente no sé si nos puedas recomendar algunas páginas donde podamos consultar algún tipo de programas de apoyo que sean gratuitos. Pues de aquí en Morelia las instituciones que también tengo conocimiento ya lo mencionó la licenciada es el CRE y Teletón también. El CRIT. El CRIT y el CRE que es parte de DIF algo así también donde les dan su rehabilitación cuentan con estos grupos de apoyo y todo. Obviamente pues en institución donde yo trabajo se maneja muy diferente a que los manden a rehabilitación y todo el manejo pero por lo general estos apoyos sí se vuelven a ser más en otras áreas. Pero por ejemplo aprovechando la tecnología las redes sociales ¿no hay alguna página por ejemplo en YouTube alguna plataforma donde uno ya ves que dan clases por ejemplo de yoga de cocina etcétera? En las escuelas de discapacidades como lo mencionaban mi mamá se dedica también a atender niños con discapacidad problemas de aprendizaje atención algo de los que ella siempre me ha mencionado y hacían mucho énfasis no recuerdo bien el nombre de la escuela pero está aquí en Morelia por la huerta creo atrás de Walmart pero producción lo va a investigar y lo va a poner ahí por favor les enseñan a estos niños con algún síndrome de Down con algún retraso psicomotriz neurológico que pueden valerse por ellos hacer alguna actividad ¿por qué? para que de ellos mismos surja este sustento y también el mantenerlos ocupados también trabajar sus habilidades psicomotrices habilidades finas toda esta cuestión para que de ellos puedan empezar a depender un poquito cuando venden las pulseras no sé que a veces hay niños o los papis llevan la pulserita pan algo toda esta cuestión de ayudarlos para pensar en un futuro en ellos pero aparte yo supongo que también que ese proceso va cambiando con la edad no es lo mismo atender a un recién nacido a un niño a un joven fíjate que para empezar hay diferentes tipos de discapacidades la discapacidad que tiene mi hija es como de un 90% entonces para ellos no hay posibilidades de aprender alguna alguna actividad algún oficio hay chicos como por ejemplo chicos de síndrome de Down que tienen muchas posibilidades y que trabajan en una panadería en una cafetería que de alguna manera pueden integrarse y tener algún sustento que ayude a los papás pero no todos los niños hay niños que tienen parálisis cerebral que están en una silla de ruedas y que ellos no van a poder ser nunca independientes ¿verdad? entonces por ejemplo en el caso de mi hija si se hubiera atendido ella al 100% desde que estaba pequeñita me refiero atendida a la cuestión de apoyo económico por decir en el caso de su papá hubiera tenido la posibilidad de asistir a otro tipo de terapias a tener otro tipo de 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 atención que le hubieran permitido desarrollarse más porque yo hubo una una etapa en mi vida en que tuve que trabajar o sea no siempre he estado me retiré de trabajar he tenido que trabajar y este y como se llama para poderle pagar un neurólogo para poderle pagar sus alimentos sus pañales sus medicamentos entonces este no todos están en la misma con las mismas posibilidades porque hay gente que habla de discapacidad y no pues es que si pueden hacer esto pueden este ser independientes pueden tener una vida se pueden casar como es el caso de los chicos con sí no no todos o sea hay diferentes diferentes características y diferentes tipos de discapacidad no todas son este pares cerebral no todos son sí no no todos o sea hay diferentes diagnósticos si y entonces es el tratamiento que le vas a dar dependiendo de cada chico de su diagnóstico si claro me gustaría que diera su punto de vista respecto a que hoy en día TikTok por ejemplo o Facebook o cualquier otra red social monetizan mostrando las discapacidades diferentes de sus pequeños mi opinión les merece que obviamente pues una red social como TikTok llega a muchos países a muchas personas y tal vez a través de donativos pueden lograr lo que Teresita en su momento tal vez quiso hacer por su hija necesitaste fíjate que nunca me bueno en aquella época te estoy hablando del 87 yo nunca pensé en pues no estaba no existía no existían las redes sociales como están ahorita ¿verdad? claro y nunca pensé yo en eso ni nunca este me dio por pues para pedir o sea siempre fui autosuficiente yo para poderla y ahora que existe la posibilidad no te ha no lo he pensado hasta ahorita que toca el tema de eso porque digo bueno pues mientras digo es tocar puertas hoy en día su papá yo digo que el principal es aquí obligado su papá es en lo que estamos ahorita en un procedimiento con él este yo espero que aparte de yo estoy abierta pues a diálogo yo espero que Dios le toque su corazón y que terminemos este este asunto por el bien de ella más que nada pues también de nosotros también de nosotros porque bueno este ya estamos en una etapa de nuestra vida donde ya debemos de arreglar nuestras cosas ¿verdad? no sabemos en qué momento ya no estemos aquí y en qué forma nos vayamos a ir así es mi ignorancia los niños especiales tienen su carácter también ah claro y su sexualidad y sexualidad también las niñas su periodo o sea cómo voy a manejar con mi hija tu menstruación esta situación en los niños todo 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 la masturbación todo eso de los cuando son niños jóvenes pues sí porque pues ellos no se pueden andar exponiendo en cualquier lugar los tienes que enseñar a que en ciertos lugares es donde se puede hacer tal cosa este pues sienten igual que nosotros tienen que vivir todo ese proceso natural también de hecho yo una vez en alguna ocasión por ahí en una plática que hubo en este en relación a la sexualidad de estos chicos este por ejemplo los chicos que están que tienen síndrome de Down que están un poco pues más atentos y todo esto más que tienen más capacidad este pues se casan y tienen este ¿cómo se llama? familia no sé cómo le llaman a las chicas que se dedican a esto pues a pues a la cuestión sexual a satisfacer sí porque porque no todos no todos tienen retraso también hay gente que está descapacitada pero pero está mentalmente bien estimulada pero que necesitan su estimulación y hay gente que se dedica a eso hay mujeres que se dedican a eso entonces fíjate ¿para dónde? claro para un tema es un largo camino y ahondar ¿verdad? en diferentes temas acerca de de esto mismo bueno pues hacemos la invitación para que siga con nosotros recuerde que estamos en la quinta temporada de Tabú y no se vaya hacemos una pausa y regresamos muchas veces cuando tú te encuentras en la en esta disyuntiva de si permitir ¿no? o sea que nazca que no nazca ¿no? y estás como ¿qué decisión voy a tomar? si voy a ser egoísta y lo voy a dejar que se vaya o voy a ser egoísta y lo voy a dejar que se quede dejando de lado toda esta parte de el amor que te nace como madre de mujer toda mujer tenemos esa ese sentimiento y desarrollamos ese instinto de maternidad de proteger pero si lo dices y realmente dices ¿ves el sufrimiento que tú ya lo has visto? ¿cuántos sufren? no porque también no sabes que algo te pase a ti el de en quién va a quedar gracias por continuar con nosotros en esta quinta temporada de Tabú estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Level Social Club aquí en la capital michoacana y bien amor o egoísmo es el tema de esta noche en Tabú y bueno ya tuvimos la experiencia de vida de Teresita los consejos que se le pueden dar a un padre los procesos y los métodos por los cuales atraviesa este tipo de decisión que tienen que afrontar los padres ahora bien en México la cultura como decíamos fuera del aire en México somos apapachadores somos de acompañamiento pero hay países donde se puede probablemente terminar con esta situación sí el terminar con el sufrimiento un buen morir morir en causas dignas porque hasta eso es el buen morir así lo entendemos muchas personas esto lo ven como dicen que morir va a ser bueno pero en realidad sí porque le evitas un sufrimiento a veces a estos pacientes este tipo de personas porque también somos un ser humano y yo sé que es en una parte nuestro dolor pero también en otra parte piensa en el dolor que estás prolongándole a esa persona me llamabas un caso de bueno no un caso en particular varios casos supongo que te ha tocado ver de pequeñitos que ya no hay nada que hacerles pero sin embargo los papás pues quieren luchar hasta el último momento tal vez por la religión tal vez porque no se les hace ético pues autorizar desconectarlo moralmente en México aquí está pues prohibido desconectar a un paciente sea adulto pequeño está prohibido siempre va a ser hasta el último momento y como área de la salud siempre siempre vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para hasta que llegue ese momento obviamente pues a veces es franco se habla con los familiares y también se les dice la realidad y el pronóstico que les espera a los pacientes y pues también ya el familiar decide si se le hace todo este abordaje y si se prolonga un poco más que también para el familiar pues es un dolor es una agonía prolongar un poquito también esa agonía si sabes que al final va a desencadenar ¿en qué países por ejemplo si está permite la agonía y como especialista hablando desde el punto de vista médico vaya sin religiones sin tabúes sin sin moral ¿qué sería lo mejor para una persona que ya está detectada que viene con malformaciones y que va a sufrir? Dejando de lado toda esta parte del amor que te nace como madre de mujer toda mujer tenemos ese sentimiento y desarrollamos ese instinto de maternidad de proteger pero si lo dices y realmente dices ves el sufrimiento que tú ya lo has visto ¿cuántos sufren? no porque también no sabes que algo te pase a ti el de en quién va a quedar lo que pasa en este caso y el dolor físico de ellos también muchísimo claro muchísimo Teresita si tú pudieras regresar el tiempo ¿estarías arrepentida de haberte enfrentado al cuidado de tu hija? no no ¿lo volverías a hacer? sí sí lo volvería a hacer es más amor que egoísmo en este en este caso además me ha dado muchas lecciones de vida ella es una guerrera ha estado en situaciones muy difíciles y ha salido adelante ella me ha demostrado a mí que se puede que todo se puede y como les comentaba hace rato siempre he tenido ángeles en mi camino y yo este creo en Dios y yo sé que es yo le comentaba hace rato aquí a la psicóloga no no pregunto por qué sino para qué yo siento que es mi función lo que Dios me determinó hacer para mi vida y así es como lo veo no lo veo porque mucha gente me decía es que es una carga es que fue un quién sabe qué no sé cuánto o sea muchas cosas que tiene la gente prejuicios prejuicios de la gente no yo no lo veo así pero también pueden ser frustraciones ¿no psicóloga? porque evidentemente en el momento en que una persona está frustrada su vida detenida sin la oportunidad de seguirse desarrollando ya sea profesionalmente personalmente ¿de qué forma les podemos ayudar también a ellos para que pues tengan una mejor conducta incluso hacia su propio hijo como a los que lo rodean porque para que no hagan ese tipo de comentarios exacto o sea bueno muchas veces voy a retomar un poco lo que dice la enfermera muchas veces cuando tú te encuentras en la en esa disyuntiva de si permitir ¿no? o sea que nazca que no nazca ¿no? y estás como qué decisión voy a tomar si voy a ser egoísta y lo voy a dejar que se vaya o voy a ser egoísta y lo voy a dejar que se quede ¿no? porque puede puede suceder eso estoy viéndolo desde desde mi vida desde mi persona desde qué va a suceder a partir de ese nuevo ser ¿no? o qué va a suceder si yo soy su cuidador mi vida gira en torno a esta persona me identifico plenamente con este ser al que yo cuido y cuando ese ser se vaya ¿qué va a ser de mí? si mi personalidad la he la he conformado alrededor de ese ser humano todo esto es inconsciente entonces si yo decidiera que que él no esté aquí ¿qué va a ser de mi vida? ¿dónde voy a quedar yo? si ahora soy la mamá de cuando él se vaya ¿quién voy a ser? entonces es reconstruirme nuevamente como ser humano porque toda mi vida se le he dedicado ¿qué va a ser de mí? es empezar desde cero y ese es un tema en el que se tiene que trabajar muy muy a profundidad el tomar la decisión desde el amor o el egoísmo ya sería pues juzgar a lo mejor porque tenemos que ver qué hay detrás de la vida de la historia de vida de esa persona ¿no? que lo ha llevado a tomar esa decisión especial y supuestamente también hay niños abandonados ¿verdad? por esta situación sí se da mucho como comentan el abandono el enfrentar esta situación de un niño con discapacidades o capacidades especiales los padres los matrimonios se disuelven tanto como hay mamás que son las guerreras hay papás que son los guerreros y es ese amor también claro se ve se ve eso todo ¿y por ejemplo una persona puede abandonar a su hijo en algún lugar? o no no hay no debería no deberían de serlo para empezar pero de hecho llegan a suceder que hasta en los hospitales los dejan y desaparece se hace el reporte se hace el reporte pues al TIF trabajo social reporta a la fiscalía empieza la investigación y tú te das cuenta y dices pero o sea ¿cómo? ¿con qué corazón te lo dejan ahí en una silla de ruedas y en el área de urgencias y ¡pum! desaparecen que barbaridad es esa parte o los bebés prematuros con la discapacidad o que ya saben que tiene una discapacidad y pues sí la mami conocemos ese rechazo todo lo que se vive pues ya es momento de ir ya momento de ir cerrando a mí me gustaría que Teresita le diera un mensaje a todas esas mamás luchadoras como ustedes como tú bueno pues a las mamás yo pues es una sugerencia de que investiguen que se informen que este que traten de abrirse puertas para que y que tengan conocimiento de cómo cómo tratar y cómo llevar a sus hijos claro es un ejemplo de vida y yo creo que me voy a decir un aplauso un aplauso ya para terminar claro que sí y bueno también vamos a escuchar las últimas palabras ¿qué les diría yo? no específicamente a los primeros cuidadores sino a la sociedad en general visibilicemos también a los primeros cuidadores que son primordiales y seamos empáticos si tú eres hermana tía prima regálale un día por favor para ayudarle a cuidar a esa persona para que ella se lo dé a ella para irse al parque a caminar o simplemente quedarse viendo la televisión seamos empáticos en esta parte y demos ese pequeño regalo así es la última reflexión también pues también la invitación obviamente el amor hacia nuestros familiares esa persona especial también amarlos darles todo hasta su último momento pero también tener tal vez ese poquito como lo dice el tema egoísmo amor y egoísmo pero también tener amor hacia ellos de no prolongarles el sufrimiento y que se vayan con todo ese amor esa paz esa tranquilidad y siempre recordándolos y decirles cuánto se les ha amado y también cuidarse también empatía hacia el primer cuidador hacia todos en general la sociedad hacer un poco más empáticos con todo este tipo de niños personas adultas también en realidad mucho trabajo muy bien pues ahora sí el aplauso Toy un aplauso para todas esas personas que pues se enfrentan a esa decisión luchadora aguerridas muchas gracias muchas gracias y también a ustedes que nos acompañaron a nombre del sistema michoacano de radio y televisión y por supuesto agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este programa a Level Social Club hasta la próxima ¡Gracias! Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó